De la colaboración entre Alfa Parf Group y las fuentes termales de Chianchano, expresión de la tradición termal italiana, nace un servicio de color revolucionario. Termespa Color, la primera coloración sin amoníaco enriquecida con agua termal. El servicio color se transforma en tratamiento de bienestar, extraordinaria cosmeticidad, hasta tres tonos de claración, cobertura perfecta de las canas, free from, amoníaco, PPD, alcohol etílico, parabenos, parafina, aceites minerales, formaldehido, siliconas, perfumes. La innovadora coloración enriquecida con agua termal, potenciada por el Cosmetic Spa System Plus, que apoya la fase de coloración, protegiendo durante la acción de aclaración y ayuda a maximizar la cosmeticidad del cabello, solo en salones de peluquería. Pruebe el ritual Bienestar Sensorial y descubra el placer de la coloración Termespa Color junto a una fantástica experiencia sensorial. Fase 1. Masaje precolor. Aplicar uniformemente Termespa Fluidus por el cuero cabelludo, separando los cabellos con la ayuda de un peine. Efectuar presiones delicadamente y después movimientos circulares lentos en sentido horario sobre la parte superior de la cabeza siete veces. Seguir presionando ligeramente y efectuando movimientos circulares lentos por el centro de la palma de la mano tres veces. Repetir los movimientos circulares por las sienes. Finalizar el masaje precoloración ejerciendo otras siete presiones y movimientos circulares en sentido horario sobre la parte superior de la cabeza. Por último, eliminar la tensión haciendo deslizar las manos desde la parte superior de la cabeza hasta los hombros varias veces. Fase 2. Aplicación del color. Mezclar la crema colorante con el específico oxígeno óxidus según una relación de dilución 1 a 1,5. Aplicar la tonalidad seleccionada de Termespa Color. Dejar actuar 40 minutos y proceder al aclarado. Fase 3. Masaje post-color y mantenimiento en casa. Aplicar el champú desestresante Termespa Suavitas. Aclarar con abundante agua. Mezclar Termespa Vitalis Aceite Esencial con el acondicionador desestresante Termespa Mineralis. Aplicar por el cuero cabelludo y por los cabellos para exaltar las propiedades calmantes a través de las manualidades de un masaje relajante. Dejar actuar 5 minutos y aclarar los cabellos. Prolongar el proceso de bienestar en casa utilizando los productos de mantenimiento Termespa Suavitas y Termespa Mineralis. Termespa Color Nosotros dejamos abajo. Mi vieja% y encar足... Gino imperio. ¡S은ify! No lo podemos usar. No lo podemos wear this pa estherira. El habener Lagos people have been accused. We have a lei de morningлуш into a laił Я.